Música ¿Quieres comprender la ciencia? Pues expertimente. Hola, soy Laura Delgado Mejía y vamos a hacer plantas de colores. Para ello necesitamos dos vasos, cucharas, colorantes alimentarios, lechuga y agua. Primero vamos a llenar los vasos por la mitad de agua. Ahora vamos a echarle el colorante alimentario. Y ahora lo removemos. Y ahora vamos a echarle las hojas de lechuga. Ahora vamos a esperar unas horas para ver el resultado. Bueno, pues después de un par de días este es el resultado. Esto sucede ya que la planta la hemos cortado por las raíces y de ahí absorben. Como el agua es transparente, pues tienen este color. Pero como le hemos echado el colorante alimentario, pues se han cogido del color azul y del color rojo. Esta parece que se ha teñido más y esta se ha teñido menos. Si quieres comprender la ciencia, pues expertimente. Gracias. 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 Gracias.